Música Mauricio Trejo cumple con los sanmiguelenses y el compromiso que realizó con 60 días, 60 obras donde los sanmiguelenses ya gozan de pavimentaciones y caminos rurales, agua potable en colonias y comunidades electrificaciones en las zonas más apartadas del municipio y obras de infraestructura deportiva, educativa y social como nunca se habían hecho, son parte de esta estrategia de obra pública municipal que se ejecutó desde el pasado 26 de abril El plan 60 días, 60 obras cumplió con el objetivo de escuchar y beneficiar a más de 40 mil sanmiguelenses con mayor necesidad 60 días, 60 obras cumplió en materia deportiva al arrancar con la segunda unidad deportiva municipal junto al Parque Bicentenario además de la rehabilitación de canchas de la actual unidad deportiva A esto se suma la puesta en marcha del nuevo centro de entrenamiento de alto rendimiento que es el mejor espacio en el estado de Guanajuato También destaca la infraestructura de movilidad con 30 obras de caminos y pavimentaciones de piedra bola ahogada en cemento A este tema se suma el abasto de agua potable, por lo que Mauricio Trejo escuchó estas peticiones recurrentes y de instrucciones para la perforación y elevación de pozos equipados Se ampliaron redes de distribución y se introdujo drenaje pluvial y cementerio en zonas estratégicas de San Miguel Este primer paquete de obras públicas también priorizó los servicios públicos con electrificaciones además de la construcción de baños en las canchas de Los Rodríguez Cada acción de 60 días, 60 obras está cumpliendo el propósito de mejorar cada día la vida de los sanmiguelenses Y estos beneficios los ha expresado la gente en cada anuncio realizado por el presidente en sus redes sociales Lo que ha motivado al primer edil a seguir gobernando con sensibilidad social para el sistema de noticias de TED Independencia Con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padron